bienvenido una vez más a un nuevo vídeo de mundo class hoy me encuentro después de tanto tiempo me encuentro en clase royal porque 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 aquí nuestro amigo es robert ha hecho un torneo en el cual yo pienso salir ganador ya hace rato que lo comenzó iba a comenzar era un directo que iba a ser si el directo que iba a ser pero no se me dio porque aquí como te digo robert comenzó el el torneo verdad y yo no me entonces ahora tengo que hacerle una pequeña introducción no mentira entonces ahora tengo que tratar de con de ganar este torneo ya que yo nunca he participado en esperarte he participado en uno y salió ganador porque siempre tengo siempre tengo que hacerlo yo y grabar yo entonces ahora no ahora lo me voy a grabar aquí jugando yo de verdad yo creo que está muy fácil para mí no bueno vi por ahí que dan y estaba participando pero parece que no se ha dado cuenta que el torneo empezó porque él legalmente tenía empezaba su juventud a mente como en una hora y algo y no sé por qué roberlo lo empezó ya entonces también por eso fue yo estaba preparando todo el que pasa un directo y no lo pudiendo no lo pude sacar en directo pero hoy para un nivel de 8 con razón en directo está como cayendo como todo tan tan fácil es que un pobre nivel 8 no 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 le va a ir pero que el super mal estas son tres estrellas porque si esto no tiene como para lo que tengo yo entonces ya también tenía rato que no subía vídeo de clase royal de hecho no creo que era necesario pero anyway para quitarme lo tenía rato de lo que no usaba no jugaba no usaba nada no estoy jugando ni usando nada no jugaba es claro ya entonces dije oye que perfecto el torneo me queda bien para ser un pequeño día directo para ver con que lo que con un muchacho pero no me no pude hacerlo entonces ahora me toca jugar el torneo mejor y se joder con el ojito ese vamos frenalo frenalo oye allá me paró el príncipe con el con el caballero mi jugada eso aún así como quieras no no te va a salir no te va a salir nada doble doble cruja un buen intento pero tampoco aquí el caballero se va a quitar eso porque si aquí se queda también se como tú puedes predecir a uno aquí aquí vienen los vidrios una dos tres sabía que viene el vidrio y aquí mismo lo quito y con él te retumbo esa torre porque si pero si todo lo complicado de mí fueran como éste entonces ahora te la voy a poner difícil tengo que tirar un príncipe por aquí y a ver a quién para eso que me gusta a mí de él de este de este mazo de doble príncipe guau de verdad tiene un príncipe por un lado y tiene ojo escogió el primer lugar miren estos señores el primer lugar las otras veces yo se lo dijo porque yo no juego es que por eso que yo sabe ganan aquí aquí tengo a edu maldita sea edu si yo se está riendo porque sabe que yo no lo voy a parar pero ni voy a mover vamos a intentarlo señores y edu tiene más experiencia que yo aquí en el juego pero aún así vamos a tratar de hacerle algo a un tratar de hacerle un chín de presión por lo menos aquí viene es un golpe aquí se viene con el gigante está está esa es la bruja nocturna creo que me va a ser un chín de daño un chín de daño no me va a ser mucho ahí guau de verdad no me pude quitar el mago el mago eléctrico pero que está bien está bien está bien está bien el carita porque está diciendo que está bien sabiendo que me hizo más daño que yo a él entonces vamos a ver tiene la bruja nocturna que creo que la que me va a ser un poquito más daño la tengo que para que una vez no me hacerle un bus por aquí hoy a ver que se viene por la otra torre eso quiere decir que si viene por esta torre quiere decir que tiene tiene cañón allá a mí el cañón no tiene el cohete ya no tiene y me va a venir con lo mismo otra vez y pero yo no vamos a hacer una diferencia ahora o sea vamos a ver cómo me sale aquí me jajito aquí le tiro este aquí me tiro que es bueno 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 oye mi diablo me la hizo bien ahí vamos a ver si me lo llevo todo junto sí me la hizo bien ahí con el minero soy yo creo que no tiene el cohete creo que tiene el minero con el minero que está pensando en tumbarme todo aquí la bruja tú me lo tomas eso por lo menos tumbó la bruja que ok con la bruja que eso me interesa como no vamos va a venir con el colen por el lado yo sé que va a venir con el colen por otro lado me voy a tirar por aquí con este aquí este alante delante eso cayó alante primero también vamos a ir por aquí también creo que me va a tirar el gigante del lado no me tiró el gigante del lado o si pero no está bien como quiera me la de vio bueno buena esta buena vamos aquí vamos a mover 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 esta tutora va a caer me la va a tumbar porque sí no porque no porque sí vamos ya caballero vamos ya el caballero va a tener que llegar tiene que llegar llega 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 tú puedes tú puedes lo mirar tú puedes creer eso vamos a ir vamos a ir vamos a ir esto se va a caer de eso vamos ya vamos que esto se puede esto se puede qué es este ya no no se va a poder venir el príncipe vamos aquí va a venir aquí va a venir el el vamos protejan protejan eso protejan eso vamos ya ya el diablo si sabía como el minero me lo tomó wow jajaja está bien está bien Creo que si me viene con ese nivel Me lo voy a barrer Si me viene con ese nivel Y que como me atacó ahora Me lo va a barrer porque ahí la jugué un poquito fea Vamos ya No considero que la he perdido No la considero que la he perdido Ahora si Leandro este Si no me equivoco es un Camuflaje de Dani Supongo que tiene lo que viene siendo Exactamente esto Y tiene cohetes, tiene princesas Tiene torre infierno Que me va a hacer un poquito jodido aquí Pero ahí viene cohetes Sabía vamos a ver si le llego A dar con el príncipe Ya que creo que no tenía que tener elice Por lo menos le he llegado un golpe Le llevo esta Si Leandro Lo que pasa es que se cual es maso tuyo Porque de verdad Lo usan tanto Si no me equivoco Déjame ver tiene que más tiene Aparte de la princesa Yo se que tiene Tiene otra carta A ver no me acuerdo Específicamente el mazo que tiene Pero sabe que Vamos Yo no lo voy a dejar que se me Se me monte arriba Vamos a tener un chín de presión Eso no tenía No se Ok Un bolichero Vamos Eso lo podemos parar Eso lo podemos parar Aquí Ahí viene Nos lo llevamos Perfecto Ok Podemos con esto Podemos Vamos 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 a tirarle El príncipe Y aquí yo creo que me va a tirar los elbiros Exactamente Corre Corre Eso Buena quita Buena quita Me lo quité Eso 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 Va a caer Perfecto Tenemos ya el control de la partida Porque Si Yo sé que lo elbiro El que va a tener Para tratar de parar Para tratar de parar O sea O mejor Yo creo que Lo único Lo único que él tiene Que me puede llegar Que digamos así Es el cohete Y creo que se lo voy a tratar De defender el cohete Vamos aquí El bolichero aquí Vamos Vamos a poner aquí Vamos Los elbiros son lo único que él tiene Que me puede hacer Digamos que un poquito de daño Pero No creo que va a llegar No, no, no No me llega Oye Me pueden poner todo el fuego Que tú me pongas ahí Pero no va a llegar Bien jugado ahí Vamos ya Vamos que Hay que evitar ahí ese Ese fuego Hay que evitarlo Porque sí Vamos a ponerle aquí Esto Vamos a quitarme ese de ahí Aquí viene Ya No me lo llevé todo No No me lo llevé todo Está bien No me lo llevé todo Pero está bien Está defendido Esto es defender Ya porque sí Ya sabe que no voy a poder hacer nada Ya No Eso Me va a dar un chín de golpe Pero eso no va a llegar A ninguna parte Y Se acabó la partida Bien jugado Good player Pero no Creo que yo Si no me equivoco Creo que cambió La princesa La cambió Por el Uno Pero creo que El Uno Aquí no le funcionó mucho Señores Estoy arriba otra vez Edu Edu Que me vienen Partiendo los talones Pero Yo se las estoy llevando Más Más partida Entonces Vamos a ver Con qué me vienen ahora O con qué otra cosa me sale No me quieren entrar ¿Jugar qué? ¿Tienen miedo? Al doble príncipe mío No, sí me tiene miedo Creo que me tiene miedo No quieren Vamos señores, vamos Se puede, ustedes pueden ganarme Ustedes pueden ganarme No, señores también Les quiero dejar la noticia de que Sergio Este no es de Prozo Quiero decir que me lo puedo hablar Porque este no conoce la carta que yo tengo Quiero también dejarle dicho O decirle que Sol ahora Bueno, Sol no, me dieron la oportunidad Gracias a Dijel Me dieron la oportunidad de Participar en En la liga Liga intercontinental Bueno, la liga nueva Ya le traeré Más detalle A fondo de lo que va a ser Una liga nueva No en sí Pero que voy a estar ahí Transmitiendo Uy, megapeca Oye, muchacho Porque bravo tú estás Voy a estar transmitiendo Me dieron la oportunidad Gracias a Dijel También Que me Me echó la mano Me dio la mano ahí Me ayudó a eso Y me avisó Que si yo podía transmitir Claro que Ustedes saben Que para ustedes hay que transmitir Lo que ustedes pidan Y entonces La voy a estar transmitiendo Ahora Comienza esta semana O sea, de hecho ya De mañana Empieza Creo que mañana No estoy seguro Si ya mañana Empieza Empieza En una O empiezan a transmitir Una Porque no estaremos Todos los No tengo Exactamente Todos Bueno, no Sabes que no me voy a leer Más Tengo que leer Los detalles Porque todo en eso Para explicarles Explicárselo bien Y darle Todos los detalles Perfectamente Porque fue Lo que me dijeron Y tú sabes Hoy me puse La pila Y leí Una cuantas cosas De ahí De cómo va a ser Y todo eso Pero lo que sí Le voy a decir Es que Trataré De transmitir Todo lo posible Lo más que se pueda Lo trataré De transmitir Eso sí se ocurre Entonces Te daré más detalles Después ahí Por Twitter Eso ya ustedes saben Cómo es Vamos a ver Oye, no le he llegado Sí, bueno Le he llegado Una torre Pero fue Más o menos Que casi le llegué Ese peca Me va a estar Jodiendo la vida Sí, vamos a ver Pero Oh, pero No, espérate También Sí Si no Como dicen Si no te puedo Por un lado Tiene que llegar Por el otro No Ya que por ejemplo Cuando yo use Peca Bueno Vamos a hacer el push Por aquí Un poquito Por aquí Un poquito Por allá Y aquí le tiro Esto Ese peca Va a caer Porque así Este cayó También Tengo que hacer Eso mismo Eso mismo Que me hizo A mí Tengo que hacerlo Yo tengo que hacer Un push Por dos lados Diferente Para tratar de parar Esto vamos a mover Aquí también Oye, pero esa Pégame más Que me pegue más A bandida Vamos a meterle aquí Yo sé que va a venir Con No Que se que yo Vení con él Allá Vamos a ir 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 Bueno, aquí Es donde Donde yo voy a tener Que defender Estas dos Estas dos Lo voy a tener Que defender Wow Pero despega Me lo tiro a mitad A mitad Qué bacano Vamos a ir Este tiene que Este tiene que caer Ahí Mío frenado Vamos ya Este tiene que caer Tiene que caer Tiene que caer Vamos 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 Señor Yo pensaba que tenía Todo controlado Pero mira 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 Que Que Buero También Me ha dado Me ha dado Esto Vamos a parar Ahí Páralo Ahí Se la estoy poniendo Solamente con veneno Solamente con veneno Ya me gana Pero Pero Qué metida de pata Y no creo que ese mazo Sea para Para ganarme Porque no sé Que estoy haciendo mal Pero Ese mazo No es para que me gane Y estos espíritus Son tres Pero mira Me tienen Con Con la sangre Un chin calienta No Ya sabe Ya sabe Que me gana Ay Qué desgraciado Está bien Aunque ese mazo Yo creo Ese mazo No me gana Lo que no pude Ciclar Fue Hacerle Dos push Oye Me coge en primer lugar Y me mandan Para casa De carajo Lo que no pude Fue ciclar Los dos príncipes Pues está ahí Con desconfianzudo Entonces Vamos A meter La mano Ahora O no Vamos a salir Con este de atrás A ver Con que viene Recolector O sea Viene con tanque Wow La verdad Esto era lo que me faltaba Los tanquistas Vamos a meterle aquí Vamos a meterle Esto aquí atrás A ver Que me viene Está bien Vamos Vamos ya Que cojones Bueno Pues lo menos Le llegué Le llegué Vamos a ver Yo sé que El que está metiendo Esto es porque Es porque tiene algo Entre manos O sea Vamos No va a dejar Que me 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 meta Cosa Wow La verdad Como no Si me lo tiro Ahorita Como carajo No lo predigo Ahora Ya me lo tiró Ya no lo tiene Ahora que Creo que tiene El hielo Que Por lo menos Yo sé que le va a dar chance A A ver Que sea un golpe Vamos Eso Era uno solo Lo que yo quería Era uno solo Este tigre Se está llenando De 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 Recolector Explícame Que plan Tiene este tigre Ya Ya está Yo todo asustado Ya Vamos Y ahí Bien Otra vez Con Con el bendito Cosa Vamos Eso Eso Podemos Ok Ahora si empezó Lo que viene siendo Yo creo El ataque De En serio Si no me equivoco Tiene que ser Esto Con que Vamos Atacar Aquí Vamos Tiene más Recolector Tira Todos los recolectores Que tú quieras Que si Tú Como ya Príncipe Hay que hacerle Pucho Va a hacerle Al ataca Hay cosas Obligado Porque Oye Si Si me la tira Me la va a montar En duro Ok Se fue ahí Está bien Atrás Llega 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 Eso Uno Con el Touchdown Mentira No es Touchdown Touchdown Vamos ya Vamos ya Vamos ya Vamos ya Chispita Ah que tiene chispita Bravo Vamos ya Quitamos Ese de ahí Lo malo Lo malo Que él tiene Un chispita Y yo tengo Un mago eléctrico Que le parece Tiene dos Chispitas Vamos ya Refresh Bravo Ok 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 Está bien Está bien Está bien Está bien Me está presionando Así ahí Con todo Atento Relaja Vamos ya Mía Si yo Yo sé Que estaba Estaba Bueno Es un buen Fue Buen Buen Intento Eso Lo que hizo Fue Buen Intento Oye Me hacemos Fue Arriba Juego Un intento Pero No No le salió Élite Te voy Vamos En Nica Cuarta También En Cuarta Entonces Vamos Ya Vamos A mover No No Van A Poner A Así Claro Bueno No Me han Puesto Una Pase Que Digamos Un Sentido Por Que Me Tiene El Escalístico Esa Ya El Príncipe Que Se Olvidó De Lo Que Estaba Haciendo Y Se Fue Para Lado Perfecto Aquí Frenamos Esto Lo Más Rápido Posible Un Solo Golpe Uno Solo Para defenderlo Con Tenerle Aquí Ya Ya Que Está Ahí Entonces Y No No Eso No 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 Con Este Que Te Voy A Defender Que Suerte La Mía Deja Que Me Diera Vamos Ya Ok Musou Vamos Poner La Bandida Con Eso Vamos Eso Eso Va Caer Vamos Ya Tu Llega Tu Llega Tu Llega Tu Llega Llega Como Quiera Llego Como Quiera Es Un Amor Llega Yo Amo A Ese Príncipe Me Gusta Más Que El Otro Príncipe La Verdad Este Aquí Se Desesperó Usó Demasiado Rápido Todo Eso Si Desesperate Vamos Ater Un Sin Depresión También Por Aquí Por El Otro Lado Será No Sabia Bueno Vamos Ater Ese Viro Y Ahí Mega El Viro Perdón No Eso No 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 Para Frenarlo Y La Bandida Para que Tenga Que Usar Obligatoriamente Su Ok Los Dos Esa Mismo Los Dos De Llega 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 A punta De De Pitola De Pitola De A punta De Flecha Oye Pero De Verano Me Tiene Que Tocado Y Va A Taca Por Aquí A Menos A Menos Que Esperate Dejame Asegurarme Que Este Tigre No Me Saga En Último Con Con Un Cohete Y Yo Me Queda A Mita Vamos Ya Ya Defender 8 7 6 5 4 3 2 1 Yo Sabía Que Venía Con Algo Así Pero Bueno Vamos A De Carita Me La Puso Fe Ahí Se Me Va Arriba Pero Oye Se Se Están Indo Se Están Indo Muy Arriba Aunque A Los Tigres Que Estaban No Alice De Guff Se Acaba En Treinta Minuto Si Señores Pero Vamos Creo Que Puedo Creo Que Puedo Hacer Algo Vamos Aquí Eh Wow Mira Viene Una Viene Con Eso Te lo Quita Perfecto Se Quita Eh Eh Peca Tenía rato Que no Miraba Peca Aquí Que lo Estuvieran Usando Que Bien Bueno Quítatelo Ahí Se Quita Bueno Hasta Ahora Estamos Perfecto Porque Ninguno Ninguno De Ya Yo Di La Primera Galleta Yo Di La Primera Galleta Ya Eso Quiere Decir Que Yo Voy Ganando Ok Wicked Perfecto Vamos Tirarle Príncipe Por Este Lado Tiramos Eh Esto Por Aquí Eh Cuando Va Tirar E Mega E Se Mion Cuando Va Tirar E P.K. A ver Si Dica Mega P.K. E P.K. E P.K. Bueno 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 Se me va Y adelante Creo Que ahora Si me va De un golpe Creo Creo Que no Si Me dio Por el otro Lado Pero Aun así No Estamos Perdiendo No Se Como Vamos Terminar Pero No Estamos Perdiendo Ok Entonces Vamos A idear Un plan Ahora Vamos A idear Un plan El Que Me La Unica Unidad Que Yo Creo Que Tiene Fuerte Me Está Haciendo Un Poquito De Daño A Lo Mío Es El P.K. Con el P.K. Que me está Haciendo Un poquito De daño Si Lo Tiro Por la Otra Parte Lo Tiro Ok Entonces Creo Que Tengo Libertad Completa Por Aquí Eso Buena 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 Por Mi Por Mi 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 Equeleto Es 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 Difícil La Verdad Porque Pero No Se Tan 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 Vivo Como Tu Me Vení Con Ese Porro Mira Me Llegó Si El Bendito Globo Ese Si El Globo Quiere Decir Que Tiene Que Estar Flojo Con Algo Por Lo Con Llegó Miguel Viro Este Miguel Viro Me La Taquillando Es Lento Pero Da Duro No Creo Que Si Lento Pero Da Duro Que Bendito Es Viro De Carajo Este Vamos 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 Me 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 Vamo 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 Ahora si De verdad Me la puso Me la puso En China En Japonesa Tambien Me la puso De todas Maneras Llega Dale Eso Tu Puede Yo se Que Tu Puede Yo se No 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 y ahora con el cosito, no me lo tiro ahí, que bacano lo tiro por allá, es que tengo que dejar obligatoriamente, tengo que dejar tengo que dejar aquí el de la flecha y el este mismo momento oye mega peca me llegó, no me jodas, mi me peca me llegó ni cuenta que me digan, yo pensaba que bombadero lo iba a matar en el caso de carajo para abajo, vamos para otra vez, ya lo sé y cuánta copa que te bajan, esta gente abusa que fue quiere muy bien que a 25 minutos será que puedo subir 25 minutos casi el primero me tiran al último barbaro vamos señores vamos señores y ahora estará a roberto estará transmitiendo este esto es un poquito porque tú sabes que son los tornillos que tú te diviertes un pequeño producto divierte y no quieren divertirse conmigo no entonces me han dejado tu chul nada de ningún edu tan por arriba de mí no eso no puede ser posible coja hoy guay qué día hoy mal laico bueno si va a vivir laico porque cambiaron la hora tengo es otra cosa que tengo que verificar en el otro niño que vienen tengo que verificar la hora de españa y la hora de aquí porque se traduce más de españa la mafia tóxica cesar 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 aparentemente aparentemente te conozco sí creo que estaba en el torneo anterior si no me equivoco creo que estaba él aquí le vamos a ir a ver vamos a ver vamos a ver está por aquí me ayudé por un pequeño chinchón por ahí está por aquí está por aquí y tiene mega tiene el talento así me dio eso fue cálculo más cálculo más pero sabe qué ventaja me da que ese pendejo pesa demasiado o sea que tiene mucho lice y no creo que me va a llegar en todo lo que no me va a llegar ahora porque me porque calculé más pero no es que siempre va a llegar mega peca será que voy a tener que cambiar y tiró no sé y tiro el bolichero del otro lado que va a caer e vamos a tirar príncipe que puede aguantar un golpe directamente de una vez aquí tiramos este no te fijes en él no te fijes en él que no te fijes en el primero pero claro claro está yo lo puse alante como no se va a fijar en el primero si yo lo puse alante a ver inteligente soy dios mío a veces me alumbra mi inteligencia me alumbra y yo bueno le toqué por lo menos ya una torre vamos ya 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 yo sé que va a querer estar defendiendo con el con el aquí me viene así el push bacano pero yo no lo voy a dejar que se cague porque yo sé con que el push que me quiere meter y exactamente bueno por lo menos lo desviamos por allá está bien te frenamos aquí eso exactamente frenado está bien frenado vamos a elevamos el otro lado por acá aquí allá o sea lo estoy tirando por el otro lado porque no quería que me hiciera eso aunque no me metió no me metió lo que yo pensaba también eso era lo que yo no quería que me metiera el pendejo este vamos ya eso evite la torre evite la torre eso ok no me va a seguir metiendo el peque yo te voy a seguir atacando por aquí vamos ya aquí ese le va a caer vamos wow de verdad no le lleve por allá ok está bien está bien ahora se cambió de se cambió de cosa pero no está bien esa es buena buena estrategia se cambió vamos aquí príncipe de este lado príncipe de este lado lo que yo creo que ahora si no tiene como defender por el otro lado exactamente no tiene como defender por el otro lado yo sabía hay que ser desgraciado se me murió oh oh ahhh Jajaja Ay dios que te odisa Ay que me mató Que desgraciado Ok vamos este va a ser el último push Último push Oh se rindió Se rindió Wow que intensa Esta vaina Jajaja Eso santisimo No pero yo perdí casi como que Yo perdí casi 6 minutos ahí peleando una sola batalla No jajaja que relajo Pero tuvo buena esa De verdad mi comando pa usted Osea mi respeto pa usted Tuvo buena esa de verdad que si El diablo hasta su desi Del tiro Jajaja Wow Yo creo que esta Si se calificaran La La batalla que tuvo más 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 épica Esa había sido una de la Una de la batalla más épica La de cesa y la mía 100% que seguro que sí Porque casi no No tomamos los 6 minutos No tomamos casi sin nada Y bueno 6 si fueron Son 3 si 3 en doble lice No fueron 3 de doble No son 5 minutos Son 3 minutos Ay que no se son 6 minutos La cosa porque son 6 minutos Y no quieren enfrentarse conmigo Que paso vengan Dani se posiciona en el primer lugar Y wow Lleva mucha copa arriba No creo En 17 minutos Y que nadie quiere participar conmigo No creo que lo alcance Lo alcance De hecho yo solamente Creo que perdí una sola Una sola batalla Y con una sola que perdí Baje hasta abajo Y no he podido subir otra vez Eso parece injusto No me equivoqué 2 Tengo 2 He perdido 2 batallas Y no he podido subir Después para arriba Oye ¿Será que los otros son un tan malo? ¿O qué? Vamos por fin Ay por fin Le ando otra vez Cambiaría de mazo Si no cambio de mazo Lo veo feo Aquí se viene Vamos aquí Un bolichero Vamos a ponerte aquí Vamos a ponerte aquí Vamos a ponerte aquí Buen intento Buen intento Buen intento Se te agradece el intento Vamos a mover ahora Yo estoy con la bandida Pero te voy a llevar Te voy a llevar Te hablo Pero ahora Ahora tiene todo el mundo Tiene el P.E.K.A. ¿Qué pasa aquí? Oye Se ve que es medio duro ¿Medio qué? Sí ¿A qué? Sí Yo presiento la cosa bro Esto me va a doler Esto me va a doler Porque me va a doler Me va a doler Me va a doler Como me tumban Una torre ahora Que me duele Eh... 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 No sé qué pasó Me llegó a cobre conmí Buah El P.E.K.K.A. ese casi muriendo Y todavía aún así Casi me tumba la torre Eh... Esto está difícil Porque ya habrá un P.E.K.K.A. que me lo pongan aquí adelante Está difícil que lo defienda rápido con la tropa que tengo Las cartas que tengo Eh... Eh... Encima tiene... Tiene esto Uy... Que la puse encima Pobre que ahí está logrado Ok Vieron un golpe Veo el veneno Eh... Tú sabes cuando la cosa está perdida Esta es una de las cosas Cuando uno ve las cosas Ve las cosas que están perdidas Aquí no hay vuelta A ninguna parte Eh... Espejos Wow Que las caras Venenos Venenos Un tronco Continua ¿Un otro dile ? How do you remember ? Estooh. Pero esto No se puede Quieramente.. Eso hoy ¿Un otro мы En bits 14 minutos, 14 minutos, déjame ver si hago el loot, a ver, yo creo que tenía un mazo jodido aquí ¿era este que era jodido? si, este mazo era, si yo creo que era este, vamos a ver si jodo a alguien con este mazo ya no, como quiera no creo que llegue al primer lugar, con un poco de minuto que queda no creo que llegue y voy a joder a alguien con este, a ver que será, oye pero casi damos todo lo de Nick aquí ya me jodeis, a ver el loot, si, un loot yo que te voy a, lo voy a estar jodiendo con este, a ver, este mazo lo hice fue para joder solamente cuando ya quería, oye, y todavía no, todavía no he visto nada, y me está diciendo que es buena con ese si, si hay su piedra la que yo tengo te va a doler, como me está doliendo ahora, que te vaya, de verdad yo le voy a ganar con este mazo, pero yo no me lo puedo creer esto vamos a ver aquí no, este mazo no me lo, no me lo creo yo, este mazo lo hice yo para joder y estoy ganando con él, me caso conmigo tú puedes creer esta cosa, no, pero yo no lo, yo lo estoy viendo, yo mismo lo estoy viendo y no me lo estoy creyendo yo mismo yo no, no lo puedo creer vamos aquí aquí, vamos a ver aquí viene la bruja aquí viene la bruja porque tú te fijas en, 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 en lo, en lo pobre bendito, fíjate en ese vamos a tirarlo aquí atrás ya que esto viene todo aquí exactamente esa misma la gatito esa la gatito esa la gatito esa la gatito oye, me voy a poner, no, si me pongo, si me pongo en serio, ahí, ahí es donde la juego la voy a poner en, en, en modo relajo vamos allá, ahí viene con el golem vamos allá, aquí vamos a tirar este aquí este aquí este aquí Oye, me está llegando por el coro Me está llegando Vamos, vamos Esto es que pueden Oye, casi jodiendo, jodiendo, casi le, casi le gano Ay, ay, el Chini cree que, el Chini cree que es bueno Y eso, eso fue un mazo para joder Y él cree que me gano, yo creo que tengo otro Ese no, ese es más serio Este es más serio también Déjame ver, déjame ver, déjame ver unos rápido, rápido Déjame deparatar este Si tengo doble Oh no, de hecho, tú sabes que Voy a coger este Bueno, este es más serio Pero luego siempre me relajo Este es más serio Tengo jugar ya Vamos a ver Vamos a tirarle, vamos a tirarle este aquí Este aquí Oooo Te salí bravo, eh, verdad Te salí bravo, una vez Ehm, será que llegue No, eso no, bueno Será que se atreve a llegar Vamos a ver Estoy leyendo, paso, paso Claro, que si me llega Si me llega, ¿por qué me llega, oye? Será que me llega? Estamos llenando tierra Y le voy a tirar entonces Mira, le voy a hacer el doble Le voy a hacer un doble, un doble bacano Mira Perfecto Eso, eso era lo que yo te hiciera Ahí mismo Doble minero No, le voy a dejar un doble No, le voy a dejar de conectar Chuuu No, no, ahí no se sabe que se hizo mal años Si ella, mío, yo, a él Pero Porque, mío, tú sabes cómo es Vamos, vamos, vamos Ah, está bien Te voy a meter Vamos, te ¿Quieres meter eso? Me meter ese Uy No, no, rápido, rápido, rápido Uy, ese pequeño delay Que, que a mí, como que se le mete a ver ese juego mío Yo me pongo a tirar ¿Será que me le tiro el minero? A ver, no Vamos a esperar que tenga Que no la mate esta de gracia la dole a mi y voy con otra princesa esa como yo perdí contra un mazo contra un mazo asi uepa señores que me estan dando una pela pero con todos los poderes Dani que sigue posicionado en el numero uno y yo que me puse de cebo a cambiar de mazo ese y me dian una pela ehhh bruja sal tu sabes que yo tenia la princesa siempre la tenia y siempre la queria y despues que me la dieron ultimamente me dan una pela con ella fue como lo que me paso con el mago eletrico, el mago eletrico siempre yo decia que yo queria el mago eletrico lo queria, lo queria y despues que tenia el mago eletrico me daban entonces una pela como quiera con el entonces deduccion o no no, pida lo que tu 23 DJ Mario ahora si se amo estas bandas con DJ jajajajaja jajajaja desta .. jaajaja este si lo voy a Ahí si me lo voy a... me lo voy a... sabe como dicen Mierda Ay dios Eh... bueno me dio ella misma y yo no llave Vamos a ponerle aquí Ese dice el mio no, ese que madura Vamos peca, tu eres mi peca Mierda Jajaj Pero hay dios ahí Good playje, si, good playje Good game, good game, my friend Good game Ok, vamos a ver, vamos a ver con que lo voy a joder Vamos a tirar este Vamos a tirar este para hacerlo sufrir un rato ¡Wow! Tenemos otro Dany aquí presente. Vamos a ver si lo podemos final. ¡Chipipi! Vamos Pekka, vamos Pekka, vamos Pekka. ¡Tu puedes Pekka! ¡Tu puedes Pekka! ¡Tu puedes! ¡Por el poder de Goku! ¡Si hay aquí en 4! Vamos, eso, eso, eso. Eso. Vale. Vamos, eso ya se puede defender. Eso se puede defender. Eso es defendible. Eso es defendible. Eso es defendible. Eso es defendible. qué bueno es pelear contra tu jefe porque debe ser a dj el líder de aquí donde yo estoy aquí de pro y es el líder de pro en clase también y creo que bueno no creo que el líder en domination tampoco creo que el líder pero bueno tampoco no no el día yo creo pero es bueno gana él es bueno vamos a ver si entra otro conmigo vamos señores ya aparta parte de poco vamos vamos vale igual pero aún así para mí fue ya no me importa ganar el torneo ya yo gané como te digo cuando tú le ganas al jefe tuyo al líder tuyo tú tú ya no te importa la más tú no te importa si tú quieres si tú quieres ganar o que tú tienes que ganar o lo que sea ya tiró de importe ya después puede ser recta rectificante el día que matita de gratificante o sea para la cuesta que fue bueno ganar el jefe ahora nadie quiere jugar en el último en el último minuto conmigo vamos a ver con la última partida venga vengase vengase y viene uno quien es no le va a poner de todo vía al panza este de al pan vamos a ver con qué me viene este es la última partida señores activo de hecho si yo he tenido la bruja también si yo he tenido la bruja mía con agua subir el 5 o 4 y es un pago que es lo 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 que es la princesa pero dinero es la quita se va a quitar también el dinero me lo guía de ataques que le me salió su santísima primer pulso le llevo le llevó a la torre no hay que ser pro en esta vaina pero como yo me la juego a veces ni imaginárselo yo aquí el de haber bueno no ya está ahí ya tratando de hacer algo ya pero no creo que esté planeando y que le llegue a la torre mía porque ya es absolutamente imposible de que me llegue a mi torre sólo un solo fundazo un solo fundazo y para suelo y aquí lo mismo lo mismo mira esto que se viene con esto y allá van allá van los pobres es que les ticos y ahora me lo llevo todo aquí es que la bruja se volvió una una de que la gente que se pone se puede poner a priori dijo y el otro que le digo que me jodan hoy hoy lleve que cerca quedaste chico me descuidó ratito oye que casi me la tumba pero aquí vamos nosotros también vamos a hacer lo mismo Vamos aquí Ahora si no va a salir esto El de ahorita llegó porque sí, pero no fue porque tenía que llegar Eso fue un error Fíjate, tenía esta Tenía este Vamos a dejar el montapuico ese ahí porque ya no es el de otra Pero mira, me la metió fe ahí No relajes Vamos a dejar a poco que tiene que caer Ahí Es que me descuide del otro No me jodas Me descuide del montapuico Estaba tan Tan Concentrado en la En la bruja que me olvidé del bendito montapuico de la parte de abajo Tu puedes creer esto Señores En todo lo se gana pero no se pierde tampoco Aún así Y no me joden Último momento A Dani lo tiran abajo No, espérate, Dani está peleando todavía Dani está peleando y depende de lo que pase aquí Se posiciona en primer lugar O se queda de último Y como se mira la cosa Creo que será que se posiciona en primer lugar Ya casi tiene la partida en sus manos A cuarenta segundos Tiene que defender ahora Esa princesa Con ese Bueno, ese mago No creo que vaya a llegar tampoco Tirar la princesa Por la Por la parte derecha Que viene con una Una bruja Oh, a pesar que estaba peleando con esto Pero no Está convirtiendo Ahora viene Eh Bueno, no creo No creo que tenga con que Ok, no, espérate Aquí se decide esto Se decide esto aquí Se decide aquí Tira doble, doble princesa Está defendiendo esa torre Y la torre que estaba Se recibió un daño Bueno, un golpe Pero aquí Dani se la tiene asegurada Porque tiene cohetes Que sale disparado Por parte de Dani Y le tumba a la torre Que estaba a 400 Eh Ya se posiciona Se posiciona como número uno Sí señor Dani se posiciona De número uno Con esta partida Buena partida Por parte de Dani Se la lleva Y creo que todo El primer lugar El número No toma el primer lugar No lo toma El primer lugar Se queda de tercero De tercer lugar Se queda Y depende de esta partida Se queda de segundo Vamos a ver aquí Quedan seis segundos Cinco Cuatro Tres Dos Se la acaba de llevar Auros 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 Lo leí bien Auros 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 Se acaba de llegar Y se queda De primer lugar Apiando a Edward Del primer lugar Menudo Torneo Que me ganan A mí Que eran indiscutiblemente Raro Que me ganaran Pero me ganaron Le tumban En el primer lugar A Dani Le tumban En el primer lugar A Dani Que lo dejan ahora De tercero Bueno Más que yo En el primer lugar Y lo tumba Ahora que se posicionan En el primer lugar Señores tremendo Y Leandro Que todavía está pantallando Y con un minuto No Por esto Lo cogieron Fue la última hora Pero aquí Tenemos que Leandro Se la está viendo Bien difícil Pero Tiene un veneno Y tiene exactamente Un veneno Que le va a dar la partida A Dani Bueno A Leandro también Veamos en que posición Que da Leandro Bueno Oye Que resumen Más bacano De este torneo Hay más peleando Que No señores Ellos cogieron La última Aquí Se la Fue terminando Tan Leandro Y Vázquez Osea Alejandro Y Leandro Son diferentes Son ya Esto terminó Yo me quedo Número 17 Dejamos Lo que estaba jugando Leandro Se la posiciona En el número 4 Y Alejandro 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 Quedó buenísimo Ganó y todavía Se está para atrás Uy sí Señores Buen torneo Gracias a Roberto Que hizo El patrocinador De este Torneito Bien bacano Y señores Nada Esto fue Esto fue todo por Oli Quería hacerlo en vivo Pero no pude No pude hacerlo Así que ya ustedes saben Nueve otra Eh Pendiente ahí Que ya ustedes saben Va a venir La nueve Lo nuevo Lo nuevo En Class of Clan Que es O sea Lo nuevo que vamos a traer nosotros Porque siempre por su PC No hacen un canal Que vamos a ver Vamos a ver Nosotros Y vamos a darle para adelante Vamos a seguir Ya estaré transmitiendo Veré a ver ya Cuál es Cuál es Cojo Para transmitirla Y Y nada muchachos Esto era todo por Oli Que era un pequeño video Que lo quería hacer en vivo Pero me tomaron de repente Y ya para Para comenzar y que quedara mal Mejor dije No déjame ya hacerlo Modo video Y ya ustedes saben Señor Se les quiere de gratis Se me cuidan Denle like Si le gustó el video Le dan like Compártanlo Ustedes saben Que tenemos que llegar A las 10.000 visualizaciones Porque si Para que se me entiende Para hacerlo Lo premio toda la cosa Y también Ya lo puedo decir Que es oficial Ya Ya Son pequeños Los detalles Que faltan Y Ya se viene Un torneo De mundo class O sea Un torneo De mundo class Yo quiero Decir la noticia Ya sea en directo O en un video De caso clan Porque no creo que Voy a coger este video Para decirle eso Pero se viene un torneo De mundo class Un torneo Va a ser pequeño Pero Depende como se vaya ese torneo Y como lo apoyen Podremos ser Algo más grande Pero se vienen En el torneo Se viene el premio Para los ganadores Y todas las cosas Son señores Ya ustedes saben Son pendientes Al ayuntamiento 11 Y ayuntamiento 10 Que se van a hacer De esos dos ayuntamientos Pendiente ahí Que se viene Dura La cosa De verdad Que si se lo digo Como ya Y ya siempre le digo Y me despido No se cuantas veces Antes de pedirme Pero como siempre le digo Se le quiere de gratis Se me cuidan Bye Bye No se cuantas No se cuantas No se cuantas